Estamos conmemorando la semana número 32 del Corazón y el Instituto Artemisa en representación a la Escuela de Enfermería y Auxiliares de Servicio y Tizanería. Estamos haciendo una jornada de toma de signos vitales totalmente gratuita y van a venir diferentes instituciones a participar del día de hoy. ¿Van a estar durante toda la jornada aquí en Plaza Colón? Sí, vamos a estar hasta las 3 de la tarde e invitamos también a todos los que quieran venir. La profesora Lucía Bermúdez de Zumba va a venir de forma voluntaria a colaborar con nosotros y a dar una clase de Zumba gratis de 2 a 3 de la tarde también aquí en la plaza. Hay varios alumnos que vienen participando, prácticamente todos los que integran los diferentes cursos. Exactamente, están todos los que integran Enfermería, primer módulo, que actualmente son 93 estudiantes. Y después tenemos también que colaboran con nosotros los auxiliares de servicio y tizanería que ya están finalizando su curso y vinieron a participar también de la jornada. ¿Y esos cursos se vienen desarrollando con total normalidad? ¿Los alumnos vienen respondiendo? Sí, exactamente. Tenemos una alta concurrencia de estudiantes, muy buenos, también responsables, que se suman a todo a este proceso de enseñanza. Que no es solamente estar en una institución, sino también esto, salir a la comunidad a prestar servicios. Directora Victoria Dos Santos, bueno, apoyando aquí también desde la dirección lo que es esta actividad. Sí, estamos muy felices realmente de todas las actividades que se realizan. También el tema de que los estudiantes, los que comenzaron, y la continuidad que tienen los estudiantes, que comenzamos con esta cantidad de estudiantes y que prácticamente no tenemos abandono. Ahora estamos con inscripciones para el nuevo curso de auxiliar de servicio, ayuntamiento de cocina y tizanería, con muy buen número de estudiantes para el nuevo curso, porque este grupo que tenemos ahora, que comenzó en mayo, se reciben el 27 de octubre, que vamos a hacer el acto clausura en el club policial. Y bueno, estamos felices que ya tenemos nuestro primer grupo que se recibe, ¿no? Acá nuestra nueva generación, primera generación. ¿Estos chicos ya después tienen grandes posibilidades de salir con trabajo? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, nosotros hicimos todo un trabajo con ellos, un proceso. Esta semana vamos a estar trabajando, la próxima semana, en lo que es toda la formación de lo que es las habilidades blandas, el tema del currículum vitae también, la formación del currículum vitae. Y también nosotros vamos a dar una oportunidad laboral con una empresa propia, que va a absorber también el tema del trabajo para ellos. Eso es muy bueno y seguramente genera la expectativa en los alumnos, y es fundamental también para que no hayan abandono, que bueno, está en cada uno, tener la posibilidad de aprovechar esta oportunidad de salir con un trabajo. Exactamente. Y también trabajamos en ellos, todos aquellos lugares donde puede insertarse el auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tizanería, que no es solamente el ámbito hospitalario, ¿no? Que puede trabajar en muchísimos lugares. Y bueno, entonces, estamos con mucha expectativa con este primer grupo, y bueno, con el grupo que se está inscribiendo, que va a comenzar en el mes de, a mediados de octubre. Correcto. Muchísimas gracias, directora. Y bueno, que todo sea un éxito y que termine bien la jornada. Muchísimas gracias a ustedes, porque están siempre presentes con nosotros, apoyando también en la prensa, es sumamente importante en todos estos procesos. ¡Gracias! ¡Gracias!